Hola a todos y bienvenidos otro día más al canal, espero que estéis súper bien En el vídeo de hoy vamos a hablar de una noticia que se ha hecho famosa en todo el mundo Y es de la iniciativa de algunos pueblos italianos que venden casas a un euro Entonces vamos a ver si es verdad esta noticia, si no, qué requisitos piden Ya que para quien no lo sepa llevo haciendo directos todos los domingos aquí en Youtube A las 5 de la tarde, hora de Italia, desde hace más o menos dos meses Y siempre en esos directos pues contesto, bueno hablamos un poco de todo Pero también respondo a vuestras dudas que tengáis sobre Italia Y siempre en casi todos los directos ha salido esta pregunta de si es verdad la historia de que en Italia se venden casas a un euro Entonces pues he decidido hacer este vídeo para profundizar un poco más mi respuesta Y para que, bueno, para que nos enteremos un poco todos de si es verdad o no esta historia Y bueno, pues antes de todo no te olvides de suscribirte al canal que es muy fácil Solo tienes que darle al botoncito rojo que aparece por aquí abajo Y también te dejo por aquí mi nombre de Instagram, mi cuenta para que me sigas si te apetece también por allí Y nada, bueno, pues vamos a hablar de esta noticia Que tengo que decir que es verdad, si que las venden a un euro pero no es oro todo lo que reluce Así que ahora vamos a ver un poco cuánto dinero habría que gastarse para comprarse una casa de estas Bueno, la iniciativa de... desde el 2019 creo que ha empezado esta iniciativa de algunos pueblos italianos Que han decidido hacer esta iniciativa para revalorizar la ciudad, ¿no? Para revalorizar los pueblos, ya que muchas veces son pueblos rurales Donde la mayoría de sus habitantes son ancianos, ya que la gente joven ha tenido que emigrar a ciudades grandes cercanas Para poder trabajar, ya que en estos pueblos no encontraban trabajo Entonces pues se estaban quedando poco a poco deshabitados Deshabitados estos pueblos y el ayuntamiento ha pensado en esta idea La mayoría de estas casas son de propiedad privada Que las han vendido al ayuntamiento O sea, no vendido, no, digamos que las han regalado al ayuntamiento Ya que la gente que tiene estas casas pues no quería hacerse cargo de estas casas Ya que si tú no vives en esas casas igualmente tienes que pagar impuestos Entonces como no querían hacerse cargo de esos gastos Pues las han regalado al ayuntamiento El ayuntamiento ha decidido pues venderlas a un euro para atraer a más gente al pueblo Y también para revalorizar el pueblo Entonces tú puedes comprar esta casa no solo para vivir Sino que también además creo que incluso depende de la ciudad Pero en algunas ciudades te daban incluso más puntos Si tú comprabas esta casa para por ejemplo crear un pequeño hotel O un bed and breakfast Entonces eso, tú no necesariamente tienes que comprar esa casa para vivir allí Sino que tú puedes hacerte pues un pequeño negocio Por ejemplo un bed and breakfast Entonces bueno, vamos a ver los requisitos que te piden Es verdad que los requisitos cambian de un pueblo a otro Ya que estos son iniciativas que cada pueblo saca, ¿no? Entonces cada pueblo puede pedir unas cosas específicas Bueno, pues en líneas generales estos son los requisitos que piden para acceder a estas casas Lo primero de todo una vez que ya te la hayas comprado Tienes que presentar un proyecto de reestructuración Este proyecto de reestructuración lo tienes que presentar en el plazo de un año Y he leído que más o menos lo que te gastarías en arreglar la casa Va entre 20.000 a 30.000 euros, ¿vale? Depende de la ciudad, depende del tamaño de la casa, del estado de la casa Si tienes que hacer más o menos obras Pero bueno, eso es lo que te tendrías que gastar De entre 20.000 a 30.000 euros Luego tienes también que hacerte cargo de los gastos del notario y del registro Que estos gastos, pues yo no sé cuánto es Pero seguramente no será barato Luego también una vez que tú presentas el proyecto de reestructuración Que esto lo presentas al ayuntamiento del pueblo Una vez que el pueblo te lo haya aceptado Tienes que empezar las obras de esta reestructuración en el plazo de dos meses Una vez que te lo hayan aceptado Después de dos meses tienes que empezar Y aparte te piden 5.000 euros De una póliza de 5.000 euros Como garantía Que te lo devuelven en el plazo de tres años Esto es para Que ellos Es como una medida de seguridad Para que tú no compres la casa Y la abandones ahí y ya está, ¿no? Sino que tú Ellos lo que quieren es que compres la casa Y empieces a reestructurarla Y vengas a vivir allí O empieces tu negocio De un pequeño hotel O lo que quieras Entonces, bueno Estos son más o menos Los requisitos que se necesitan Luego es verdad que esto cambia De un pueblo a otro Porque esto Cada pueblo decide Qué requisitos poner Entonces yo os dejo por aquí Una página que he encontrado Que no sé si es una página oficial Pero está muy bien Que te pone la lista De todos los pueblos italianos Que venden casas a un euro Cada pueblo te explica un poco Cómo es cada pueblo y tal Y aparte sale el bando No sé cómo se dice la traducción de esto Ni en español No me salgo ahora mismo Pero bueno Cada ayuntamiento presenta un bando Que es, digamos Los requisitos que pide Sí que he visto Que hay algunos pueblos Que tú tienes que presentar Digamos Una oferta Es decir Yo digo Yo quiero esta casa Por 200 euros Por ejemplo, ¿no? Entonces yo presento mi oferta Si luego hay alguien que Si no hay nadie más Que presenta una oferta Superior a la mía Yo esa casa me la quedo yo ¿Vale? Es como si fuera una ¿Cómo se llama esto? No me sale Bueno, me habéis entendido, ¿no? Entonces eso Tú presentas tu oferta Y por ejemplo Dices 2 euros Si no hay nadie más Que haya presentado Más de 2 euros Esa casa me la quedo yo O sea que no es verdad No todas Pero bueno Algunas sí que he visto que es así No todas te van a costar 1 euro Bueno Y resumiendo ¿Merece la pena comprar estas casas? Pues bueno Es verdad que te van a costar Menos que una casa normal ¿Vale? Porque al final No sé cuánto te puede costar 40.000 euros 50.000 euros Por lo alto A lo mejor seguramente menos 30.000 euros Pongamos, ¿no? Pues bueno Tener una casa por 30.000 euros Es verdad que No está nada mal Pero sí que es verdad Que normalmente Son pueblos Alejados de ciudades Más grandes Donde en esos pueblos No hay trabajo Si tú puedes abrirte ahí Tu hotel Tu pequeño hotel Y tu negocio Lo que quieras Pero funcionará Pues no lo sé Entonces bueno No sé Yo creo que si Tienes dinero de más Y te apetece tener Una casa en Italia Porque es verdad Que muchos de estos pueblos Son preciosos Muchas veces son súper bonitos Podéis mirarlo en esta página Que la mayoría de las veces Son pueblos muy bonitos Entonces no lo sé Si a ti te apetece tener Una casa en Italia Pues bueno No está mal Por 30.000 euros La puedes tener Luego Si quieres ir a buscar Trabajo en Italia Pues estos pueblos No te interesan Porque en esas ciudades En esos pueblecitos No vas a encontrar trabajo Y si tú trabajas Desde casa Pues bueno También es una buena idea Venirte a vivir a Italia Pero eso también Depende de los gustos De cada uno Yo a lo mejor Vivir en un pueblo Con 2.000 habitantes Pues no sé Yo creo que después de un mes Ya me querría ir de ese pueblo Entonces Depende mucho De los gustos De cada uno Así que bueno Vosotros tenéis que decidir Si os parece buena idea O no venir aquí Bueno En esa página Podéis ver Por ejemplo Una ciudad Que se llama Salermi Que está en Sicilia Que en esta casa Este pueblecito Sí que tiene Una página aparte Que se llama Un eurohome.it Un eurohome.it Que os dejo por aquí escrito Y ahí en esa página Lo explica súper bien En las casas Que hay en venta Luego también Por ejemplo Hay otra Otro pueblo Que se llama Troiana Que está en Sicilia Que tiene 8.000 habitantes Luego otra Que se llama Vicari Que está en Puya Que tiene 2.600 habitantes En este pueblo Sí que he visto Que hay casas A un euro Que están en peor estado Y luego sí que vendían Otras por 20.000 euros Sin muchos trabajos O sea que no tendrías Que hacer muchas obras Para poder vivir En esas casas Así que eso Depende Luego también hay Por ejemplo Otra ciudad Que se llama Ítala Que está cerca De Mesina En Sicilia Y está a 89 kilómetros Más o menos De Catania Que sí que es una ciudad Muy grande Entonces bueno Es esto Depende de los gustos De cada uno Es verdad que Para lo mejor Por 30.000 40.000 euros Tienes una casa Que eso ¿Dónde lo vas a encontrar? Pues seguramente No en muchos sitios Así que eso Depende de los gustos De la persona De lo que busques Y de si tienes que trabajar O no Sobre todo Eso es lo que yo pienso Y nada Pues esta Esta es la noticia Que sí que es verdad Que los venden a 1 euro Pero no es oro Todo lo que reluce Y no te vas a gastar Solo 1 euro Sino mínimo 20.000 euros Bueno mínimo No más Porque solo arreglarla Ya te cuesta 20.000 Los gastos del notario El registro Etcétera Seguramente Eso será caro Y bueno Pues esta es la noticia No sé Os dejo por acá Os dejo la cajita De información También las dos páginas Que he encontrado Donde explica Un poco La historia De estos pueblos Y ponen el bando De los ayuntamientos Es eso Tenéis que meteros Elegir la ciudad Que os guste Y ir al bando Que ya cada ayuntamiento Pide unos requisitos Y una forma Para acceder A la compra De estas casas Y nada Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que Que os haya gustado Nos vemos El domingo A las 5 de la tarde En directo Así que si queréis Preguntar O tenéis alguna otra duda De Italia O de cualquier cosa Nos vemos el domingo Y lo podéis preguntar En el directo No os olvidéis De darle un like gigante A este vídeo También te dejo por aquí El circulito Para que te suscribas Al canal Si todavía no lo has hecho También te dejo por aquí Otro vídeo Por si te apetece verlo Y nada Que paséis un feliz día Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao